¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Del libro de los hechos de los apóstoles. Dios resucitó a Jesús al tercer día e hizo que se apareciese no a todo el pueblo, sino a nosotros que somos los testigos elegidos de antemano por Dios. Nosotros hemos comido y bebido con él, después que Dios lo resucitó de entre los muertos y él nos mandó predicar al pueblo y atestiguar que ha sido constituido por Dios juez de vivos y muertos. De él hablan todos los profetas y aseguran que cuantos tengan fe en él, recibirán por su nombre el perdón de sus pecados. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bien, convocados en esta misa capitular, en la que nos reunimos el cabildo y el clero que servimos aquí en la Basílica de Guadalupe, les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, hermanos, que peregrinan a esta Santa Casita. Y también acogemos a la peregrinación de dasantes moros y cristianos de San Lorenzo Tlalmililolpan. Ponemos delante del Señor todas sus intenciones, todas sus necesidades, sus acciones de gracia. Y también intercedemos por sus difuntos para que el Señor les conceda el gozo y la paz eterna. Y para iniciar esta celebración adecuadamente, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 En piedad, Señor, en piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra pasan los hombres que aman, Señor. Por tu inmenza gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos. Te bendecimos, te adoramos gracias. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra pasan los hombres que aman, Señor. Señor, Dios en el cielo. Dios Padre todo poderoso, Señor y tu único Jesucristo. En la tierra pasan los hombres que aman, Señor, en la tierra pasan los hombres que aman, Señor. En la tierra pasan los hombres que aman, Señor, en la tierra pasan los hombres que aman, Señor, en la tierra pasan los hombres que aman. En la tierra pasan los hombres que aman, Señor, en la tierra pasan los hombres que aman, Señor. En la tierra pasan los hombres que aman, Señor, en la tierra pasan los hombres que aman. Oremos Dios de eterna misericordia que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales aumenta en nosotros los dones de tu gracia para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo en el pórtico de Salomón Los demás no se atrevían a juntárseles aunque la gente los tenía en gran estima El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas para que cuando Pedro pasara al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos y todos quedaban curados Palabra de Dios La misericordia del Señor es eterna Aleluya La misericordia del Señor es eterna Aleluya Diga a la casa de Israel Su misericordia es eterna Diga a la casa de Aarón Su misericordia es eterna Diga a los que temen al Señor Su misericordia es eterna La misericordia es eterna Diga a los que temen al Señor La misericordia es eterna Diga a los que temen al Señor La misericordia es eterna La misericordia es eterna Diga a los que temen al Señor Y danos tu victoria Bendito el que viene en nombre del Señor Que Dios desde su templo nos bendiga Que el Señor nuestro Dios Dios nos ilumine Diga a los que temen al Señor Diga a los que temen al Señor El apóstol San Juan Yo, Juan Hermano y compañero de ustedes En la tribulación En el reino y en la perseverancia en Jesús Estaba desterrado en la isla de Patmos Por haber predicado la palabra de Dios Y haber dado testimonio de Jesús Un domingo caí en éxtasis y oía a mis espaldas una voz potente como de trompeta que decía Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba y al volverme vi siete lámparas de oro y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica ceñida a la altura del pecho con una franja de oro. Al contemplarlo caí a sus pies como muerto, pero él poniendo sobre mí la mano derecha me dijo No temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo como sobre las que sucederán después. Palabra de Dios Pobreza a los cristianos No, 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 no. Palabra de Dios Pobreza a los cristianos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Hace una semana exactamente hermanos y hermanas en Cristo Leíamos los relatos del sepulcro vacío En la vigilia pascual la noche anterior hicimos un recuento de los pasos Con los que Dios preparó por medio de su pueblo Israel La salvación que nos ha llegado con Jesucristo En este domingo segundo de Pascua o de la fiesta de la misericordia El relato que leemos del Evangelio de San Juan Nos lleva a profundizar sobre el encuentro con Jesús resucitado y sus efectos La primera constante que es importante notar En todos los relatos de encuentro de Jesús resucitado con los discípulos o con las mujeres Es la transformación emocional que produce Hoy nos dice la lectura del Evangelio que los discípulos se encontraban en el cenáculo a puerta cerrada Por temor, por miedo a los judíos Cuando el Señor se presentó vivo en medio de ellos Nos dice el evangelista Se llenaron de alegría En otros pasajes vemos transformaciones parecidas Por ejemplo, María Magdalena estaba llorando junto al sepulcro Y buscaba el cadáver de su Señor Cuando se le reveló Jesús resucitado María exclamó, maestro Y lo abrazó Entonces podemos afirmar que pasó del llanto a la alegría del encuentro Si recordamos a los caminantes de Maús También observamos un proceso de transformación emotiva De un par de hombres decepcionados, desconfiados Pasamos a dos hombres a quienes desde el camino les ardía el corazón Y una vez reconocido el Señor en la fracción del pan Es tal su entusiasmo Que esa misma noche regresaron a Jerusalén Para comunicarles a los demás su hallazgo Pero la transformación que Jesús quiere provocar Es mucho más profunda En primer lugar Hemos de considerar que ciertamente Jesús Luego Y luego los discípulos en nombre de Jesús resucitado Realizaron muchas señales milagrosas Sanaron enfermos Liberaron endemoniados Revivieron muertos Y esto nos llevaría a considerar falsamente Que es una lástima no haber sido uno de aquellos afortunados A quienes Jesús o los apóstoles concedieron aquellos favores No hermanos y hermanas El gran regalo que nos ha dado Jesucristo resucitado No es para unos privilegiados Ni se reduce en una mejora de los estados de ánimo El relato de hoy El relato de hoy nos dice Que después de una segunda ocasión en que Jesús les dijo a los discípulos La paz esté con ustedes Sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo A quienes les perdonen los pecados Les quedarán perdonados En esto precisamente Radica el gran don Que es para todos los que estemos dispuestos A recibirlo de parte de Cristo victorioso Ninguno en este mundo puede decir que esté libre de pecado Así es que su ofrecimiento de perdón Resulta el gran objetivo que pretendió el Señor Si alguno ha venido esta mañana al santuario del Tepeyac A implorar por intercesión de la Virgen María de Guadalupe Algún milagro Hágalo con fe Y será escuchado Pero sepa Que con toda certeza Que el gran don que Dios le quiere otorgar Es la vida verdadera La vida eterna Gracias al perdón de sus pecados Porque al ser perdonados Nuestros pecados Se reintegra la armonía e integridad en nuestro interior Se restaura la comunión con los demás hermanos Y sobre todo Se restaura la relación de amor con Dios nuestro Padre Esto lo vemos claramente expresado En las últimas frases del Evangelio de hoy Estas cosas han sido escritas para que crean Que Jesús es el Mesías El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengan vida en su nombre Alabado sea Jesucristo Nos ponemos de pie Proclamemos nuestra fe todos juntos Recitando el credo de los apóstoles Que se extiende a lo largo de esta cincuentena pascual también Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor Purificados nuestros sentimientos Y renovado nuestro espíritu Supliquemos con insistencia al Señor diciendo Jesús resucitado, escúchanos Jesús resucitado, escúchanos Cristo, que con su gloriosa resurrección Ha vencido la muerte Y ha destruido el pecado Pidámosle que todos los cristianos sean siempre fieles A las promesas del bautismo que renovaron En la noche santa de Pascua Oremos Jesús resucitado, escúchanos A Cristo, que con su santa resurrección Ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores Supliquemosle que quienes han regresado al camino de la vida Conserven íntegramente los dones que la misericordia del Padre les ha restituido Oremos Jesús resucitado, escúchanos A Cristo, que con su gloriosa resurrección Ha dado al mundo la vida verdadera Y ha renovado toda la creación Pidámosle por los que Por lo que, por no creer en su triunfo Viven sin esperanza Oremos Jesús resucitado, escúchanos A Cristo, que con su santa resurrección Ha colmado de alegría a los pueblos Ha colmado de alegría a los pueblos Los ha enriquecido con sus dones Y ha hecho vibrazo de gozo a nuestros corazones Pidámosle que renueve la esperanza De los que sufren y lloran Oremos Jesús resucitado, escúchanos A Cristo, que con su gloriosa resurrección Anunció la alegría a las mujeres Y por medio de las mujeres a los apóstoles Y por medio de los apóstoles al mundo entero Pidámosle por los que nos hemos reunido Para celebrar su triunfo Oremos Jesús resucitado, escúchanos Pidámosle por nuestros hermanos danzantes Los peregrinos, moros y cristianos De San Lorenzo Oremos Jesús resucitado, escúchanos Señor Dios nuestro Que cada domingo reúnes a tu pueblo Para que celebre el triunfo de tu hijo El primero y el último El que estaba muerto y ahora vive Por los siglos de los siglos Escucha nuestra oración Y danos la fuerza de tu espíritu Para que destruidas las fuerzas del mal Te ofrezcamos juntamente con nuestro amor El obsequio de nuestra obediencia libre Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Amén. 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 En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo. Amén. 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate también de nuestros hermanos que por medio del bautismo y de la confirmación han entrado a formar parte de tu familia. Ayúdalos a seguir a Cristo tu hijo con ánimo generoso y ferviente. Acuérdate del Papa Francisco con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir... Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con todos ustedes En la misericordia de Cristo resucitado Dense fraternalmente la paz Amén 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 Amén. 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 He aquí a Jesús, Cristo y Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amén. 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 Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual Permanezca siempre en nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor Amén Al hacer esta bendición particularmente importante en la octava de la Pascua Hago la intención de bendecir a todos los niños que son presentados en acción de gracias a Dios Por la intercesión de la Santísima Virgen María y son consagrados a ella También de bendecir todos los objetos religiosos cristianos que son presentados Que fueron traídos para ser bendecidos en este recinto Y a nuestros hermanos enfermos, a nuestros hermanos ancianos También que el Señor haga descender sobre ellos la salud, la fortaleza de ánimo El Señor esté con todos ustedes Y con tu Espíritu A cada una de las invocaciones de bendición respondemos Amén Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de Pascua Y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado Que les conceda el premio de la inmortalidad Aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su Hijo Amén Que ustedes que una vez terminados los días de la pasión celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor Puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre Amén En la alegría del Señor pueden ir en paz Amén Gracias a Dios Amén ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!